Cambiamos de tema, el mandatario Luis Abinader recibió este lunes en el Palacio Nacional al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, quien realiza una visita un día a lo largo de todo el día de hoy aquí en la República Dominicana. Arevalo de León llegó a las 2 de la tarde a la Casa de Gobierno, donde fue recibido por una guardia de honor y de inmediato fue dirigido a la audiencia privada con el mandatario, en la que también participaron la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el canciller Roberto Álvarez y el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, entre otros funcionarios. Durante una visita al mandatario y al participar en la semanal con la prensa junto a Binader, Arevalo manifestó que esta visita como presidente electo no es en funciones todavía, pero tiene como propósito establecer un mensaje simbólico muy claro en nombre de Guatemala y es sentar una nueva etapa en las relaciones bilaterales que se apoyen en el pasado para saber caminar hacia el futuro.